Te lo toco yo, te lo canto yo, así mismo como te gusta, te lo traigo yo Vino el vecino de enfrente, con su cara misteriosa y me dijo Tengo una cosa, que sé que te va a gustar, mi tío quiere celebrar el cumpleaños de su esposa Y entre muchas otras cosas, a una orquesta contratar y le dije Te lo toco yo, te lo canto yo, así mismo como te gusta, te lo traigo yo La fiesta se hará en el campo, con mucho ron y un lechón Viene todo el familio, toda la gente del barrio Ya se escucha el comentario, de que va a venir contero Con su salsa y su guajeo, para la rumba formar Te lo toco yo, te lo canto yo, así mismo como te gusta, te lo traigo yo Me habló de la economía, muchos no podían pagar Porque los 15 de su hija, pronto iban a celebrar Y yo le bajo el presupuesto, y él se pone a calcular Esa pesta está muy grande, a alguien tiene que sacar y me dice Sácame la clave, elimina el saxofón No digas eso Quiero la trompeta, y mucho menos el trombón Piénsalo bien Sácame la clave, elimina el saxofón Pero que quieres de mí Quiero la trompeta, y mucho menos el trombón ¡Qué barbaridad! Muleta, bombera Tratando de complacerlo, para un acuerdo llegar Le concedí a eliminar, a unos cuantos instrumentos Se aprovechó del momento, y de aquella situación Y de nuevo me sorprende, con esta proposición Y me dice Quítame ese güiro, la clave y el bombocero Ay, no, 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 que va Para que la orquesta nos cueste menos dinero Que yo no quito nada Quítame ese güiro, la clave y el bombocero Dame otra orquesta, por favor Para que la orquesta nos cueste menos dinero Porque sin güiro yo no voy Ay, qué sorpresa la que me dio Con esa mala propuesta Porque ese güiro lo toco yo Porque sin güiro no hay son Ay, qué sorpresa la que me dio Mucha chacha ni mambo Si ese güiro no toco yo ¿Qué va? Sin güiro no Sin güiro no Sin güiro no Esto es lo que toco yo Sin güiro no